Hola gente, ¿cómo andan? Buenas tardes o buenas noches, no sé a qué hora voy a terminar de subir el video. Espero que anden bien, que hayan tenido un lindo día. Y bueno, si no estás suscrito y estás viendo este video, te invito a suscribirte, dejar tu comentario, opinar, darle like si te gusta el video. Hoy gente les voy a hablar de un caso especial. Es un preso viejo, un preso elefante, como el de quien dice. Él está por homicidio, una noche de joda, de caravana con sus amigos, tuvieron una pelea con otra banda, digamos. Y terminé rematando a uno de un tiro en la cabeza, encima creo que le da el tiro y se lo da de espalda y eso le juzgó en contra todavía. Porque por ahí podía haber quedado como una riña, seguido a homicidio y eso, pero al haber sido de espalda, que le da el tiro en la nuca, es como alevosía, algo así. Yo mucho no entiendo, porque nunca fui condenado por un homicidio, ni tuve nada que ver. Pero por lo que yo le entendí a él que me explicaba, lo condenan muchos años más, digamos, creo que le dieron perpetua. No, 26 años, pero perpetua o 26. No sé, se me genera confusión si era reclusión perpetua o cadena perpetua. Sé que hay una de las dos que me parece que la cadena perpetua es a 25 años y la otra es a 35 o algo así. Bueno, la cuestión que a él lo condenaron, creo que a 26 años le dieron, o algo así, si no entendí mal. La cuestión que él, antes de irse al juez, le dice que él va a cumplir toda la condena. Él ya podría tener libertad, puede haber salido con transitorias, libertad asistida, todo. Ir haciendo el proceso para lograr salir con la libertad condicional cuando le toque. Antes de, cuando tenés una condena larga, antes de llegar a tener los beneficios de la libertad condicional, tenés que pasar por distintas etapas que son las salidas transitorias, donde te llevan primero dos horas a tu casa, después de dos veces te llevan cuatro horas, después ocho horas y después empezás a salir con permisos hasta que lográs la condicional o la asistida. Bueno, en el caso de él, no quería sus beneficios, él se ve que se hace cargo de lo que hizo y dice, a mí me condenaron a 26 años, voy a cumplir los 26 años punta y taco. Punta y taco quiere decir, desde el principio de la condena hasta el final, sin pedir ningún beneficio. Más que lo que le corresponda, estando preso, acceder a estudios, trabajo, lo que sea. Bueno, él al principio fue cachivache, era un tumberito por así decirlo, cuatro años, nos contaba que cuatro años fue de tumbero y después empezó a rescatarse, a hacer las cosas bien, a vivir tranquilo. La cuestión que él tiene un hermano mellizo, nadie sabía que tenía un hermano mellizo y eran muy similares. Cuando vos tenés visita en la cárcel, muchas veces los que están en la requisa, en ingreso, no te conocen a vos porque trabajan en la parte de requisa, justamente afuera, digamos, la requisa, la visita, son los que anotan los nombres. Y los que están dentro de los celadores son otros, digamos, y el que te abre, por ejemplo, cuando vos vas al Zoom de visita, tu celador te abre porque le avisan por teléfono que vos tenés visita. Te llaman y vos salís y vas pasando por distintas entradas a distintos pabellones hasta que llegas al patio de visita. Entonces, muchas veces no saben, porque hay miles de presos acá, no saben quién es quién, digamos. Lo importante es que cuando hay un cierto horario que se va, que las mujeres se van, los hombres tienen cierta hora para salir. Si, por ejemplo, si para las 2 de la tarde o 3 no te fuiste como hombre, te tenés que quedar hasta que pase el recuento en el pabellón donde estaría preso tu familiar. Entonces se aseguran de que estén todos ahí y después te largan porque por ahí puede pasar que quede escondido el preso con la visita y se quiera fugar. Ni hablar que tiene que pedir documento, todo para poder salir, no es que te bajas así nomás. Pero suele pasar que por ahí se escapan en visita, como es este caso. ¿Qué hace él? Él hacía 3 meses que venía pidiendo para ir a ver a su mamá. Su mamá es una enferma oncológica. Y como que le habían dado un ultimátum, por así decirlo, que ya moría, moría sí o sí. No le daban los beneficios porque él siempre fue un renegado con el servicio penitenciario. Por ejemplo, él no era cachivache, a lo último no era cachivache, va, no es porque está preso todavía. Cachivache de pelearse con los vagos, eso, pero sí de plantarse con el servicio, de pedir cosas, de buscar soluciones a todo. Háganse de cuenta como el vecinalista de un barrio. Bueno, él era así. No manejaba ni un pabellón, nada, pero él sabía bien sus derechos, las cosas que como preso uno debería y tiene que tener acceso. Entonces, él reclamaba, pedía, se hizo hacer hasta un aula virtual para poder tener, bueno, no es que se la hizo hacer para él, sino que hizo que en la cárcel haya un aula virtual para que puedan estudiar los presos. Él hizo un terciario, una carrera que no es universitaria, sino terciaria. Y después quedó el beneficio para todos, digamos, de un aula virtual donde hay 6 computadoras. Si el que quiere estudiar tiene acceso a las computadoras, a descargar información, a investigar, está restringido. Ahora no sé si tanto, pero en aquel tiempo estaba muy restringido el acceso a internet, lo que se podía buscar y lo que no. La cuestión que muy pocos tenían el privilegio de tener buena conducta para llegar a poder estudiar. La cuestión que él, así, el servicio le hacían jugarretas, digamos. Como vos pedías algo, bueno, si le daban todo lo que él quería, sí, dentro. Pero cuando él necesitaba algo propio, le ponían las mil trabas. Entonces decide que venga su hermano a visitarlo, el hermano mellizo. Agarra y él sale en la visita, se pone la ropa del hermano, van al baño y se viste con la ropa del hermano. Y sale, pide el documento, al nombre de su hermano y se va. Se va con la llave de la camioneta, todo esto era al mediodía. Con la llave de la camioneta el hermano, sale y se va. ¿A dónde? Al hospital a visitar a su mamá. Lo que él pidió siempre. Fue a visitar a su mamá. Todo esto era en la misma ciudad, donde él estaba preso, en su misma ciudad. Llegó al hospital, habló con su mamá, estuvo un rato visitándola ahí. Pegó la vuelta, volvió a la cárcel. Dejó la camioneta en el mismo lugar y se presentó en entrada. Y como que quería entrar de nuevo a la visita y la policía le decía que no, que ya estaba cerrado el ingreso a visitas. Que era tarde, que si tenía mercadería, que la deje. Y no le quedó otra que decir que él era un preso que se había fugado. Que se había escapado, que fue a saludar a su mamá. Se presentó. Ahí llamaron al jefe de penal, digamos. Y cuando viene, lo reconocen y si era él, lo cagaron a su hote. Le hicieron de todo por el agua. No es que le pegaron ahí en el momento, sino que lo brutearon un poco. Al hermano lo dejan irse. Se vuelven a intercambiar ropa. Le permiten eso, que se vuelva a intercambiar ropa. Al hermano lo dejan ir. Lo dejan de por vida, sin poder ingresar a visita al penal. De por vida, sería no poder ingresar más. Esa persona con ese documento. Y a él lo ingresan de nuevo. Lo tienen unos días en calabozo y después lo ingresan de nuevo a su pabellón. ¿Qué pasa? La gorra tapó todo porque quedaban, como evidencia, como quedaban re mal vistos. Para el Ministerio de Seguridad, para la sociedad. Nadie dijo nada de eso. El hermano no le pudieron hacer causa tampoco. Una, porque ellos mismos querían tapar. Y la otra es que no te pueden hacer causa. Porque en la Constitución Nacional hay una ley que dice, y él la sabía muy bien, que todo familiar puede ayudar a su familiar preso a escaparse. sin dañar, sin romper nada. O el mismo preso, si se fuga del penal sin lastimar a nadie, sin romper nada, está en todo su derecho porque toda persona busca su libertad o algo así, dice el artículo. Yo la verdad no lo leí nunca, pero sé que existe porque varios me lo mencionaron. Entonces no le pudieron hacer causa porque ellos no lastimaron a nadie, no le hicieron nada a nadie. Y encima volvió loco porque él dijo, yo voy a cumplir mi condena, la voy a cumplir. Pero simplemente él quería ir a saludar a su mamá porque sabía que se estaba por morir. Al final la vieja, perdón que diga así la vieja porque él le dice así, la vieja no murió. La viejita no murió, sigue viva, sigue enferma oncológica y sigue viva. Pero bueno, viste, vos nunca sabes qué va a pasar con tu familiar. Así que bueno, gloria dio que su viejita sigue bien y que él pudo ir a verla, a saludarla. La cuestión que yo quiero que ustedes vayan, cómo es el razonamiento humano. Fíjense, el tipo quería una cosa y el servicio se lo venía negando. Entonces él en su cabeza, acá tenemos mucho tiempo para pensar, buscó la manera más fácil y sin hacer tanto quilombo de fugarse. Porque hay otro tema, vos te podés fugar todo mal y no volver más. Pero acá adentro cambian la situación. Por ejemplo, si se fuga en el pabellón donde estaba él o quizás en todos los pabellones, empiezan con medidas más, como que restringen más, no te abren el patio, te tienen engomado todo el día. Cuando repercute mucho es como que ellos activan un protocolo de seguridad. O por ejemplo, y bueno, y eso hace, volviendo al tema, hace que los presos mismos se enojen con él, con el que se fuga a veces. No siempre, pero a veces pasa. Si bien es una alegría que se fuga un preso porque está bárbaro para algunos, pero cuando lo hacen bien, que no lastiman a nadie, está bárbaro. El tema es cuando hay quilombo de por medio porque después la mayoría, casi todos los presos la pagamos a esa, a la fuga. ¿Con qué la pagás? Con requisas, te sacan teléfono, entran, todo mal. Te dejan engomado todo el día, no te abren el patio. Digo, si antes tenías una pared de un metro, la van a hacer de tres. O si tenías un tejido con, te van a poner tres tejidos y así, todo más encierro, más encierro implica. Así que bueno, yo quería que, más que nada con este video, dejar cómo es la mente humana, cómo cuando te prohíben de algo y vos lo querés, buscar la manera de llegar. En este caso, lo hizo bien porque no lastimó a nadie ni nada. Y el hermano, ni hay que hablar, que también se la jugó. Sabiendo que no le podía pasar nada porque la Constitución Nacional lo avalaba. Gente, bueno, este video cortito quería hacer para ustedes para que no perdáis la costumbre. Les mando un abrazo, espero que ande bien. Y no vengan para acá. Chau, chau.